Muy buenas a todos y gracias por leer este articulazo sobre el pluginazo de MicroZimmer MicroZimmer, como ya habéis leído, va a permitiros crear una personalización a nivel estético para cualquier web, cualquier plugin, cualquier custom post type que utilicéis y además lo va a hacer de una manera bastante sencillita y que vamos a ver en un momento Yo voy a usar para este artículo lo que he usado para el artículo anterior esta web de restaurante Paquito y aquí he instalado en el backend, he instalado el plugin ya, está aquí en MicroZimmer, ahí está, ¿vale? Entonces cuando vas al plugin, cuando lo instalas, lo voy a volver a hacer sale aquí esto y tienes las preferencias y lo que es la interfaz del plugin en sí Si le das a las preferencias, pues bueno, aquí tienes estas opciones pero estas opciones también salen en lo que es la interfaz Así que digamos que este plugin se maneja desde la interfaz del plugin, que es esta La interfaz del plugin es la web que ya tienes, en donde puedes ir viendo los cambios reflejados y se divide en varias partes En el artículo comento los diferentes menús que hay, que es este de aquí de preferencias que es digamos modo pop-up, que tiene aquí estos iconitos donde cada icono representa unas opciones y luego algunas funcionalidades que están en este menú de aquí, pues que solamente las encontrarás aquí Luego tiene aquí lo de escoger la parte de la web que quieres cambiar con el plugin y tienes aquí pues todas las opciones que se dividen en todas estas de aquí con más de 80 tipos de opciones en la suma de todo Y luego estas pestañas son para decirle al plugin, digamos, si quieres que esos cambios que hagas afecten a todos los dispositivos, a escritorio grande, tableta, tableta y teléfono o solamente el teléfono ¿Vale? Aquí tienes estas reglas que puedes activar, desactivar, etc. Bueno, para no hacernos un lío, vamos a ir por partes Voy a empezar primero comentando las preferencias del pop-up Estas están, todas estas preferencias generales Son bastante intuitivas No voy a ir una a una para que no se haga un vídeo, como siempre, larguísimo Así que, bueno, aquí tienes diferentes opciones para hacer para con el plugin y para con tu web Desde cosas básicas, por ejemplo, si quieres mostrar lo de microcimer en la barra de administración Cuál es la URL de frontend con la que se abre, o sea, la página en la que se abre la interfaz de microcimer Si no quieres que sea esta y sea, por ejemplo, barra contacto, pues puedes también ¿Vale? Bueno, diferentes opciones que las leís y ahí pues las vais activando Si sí o si no, es bastante sencillito Esto en cuanto a opciones generales Opciones de CSS que están todavía dentro de lo que son las opciones generales aquí Pues lo mismo, diferentes opciones para CSS que están en medio español, medio inglés ¿Vale? Por ejemplo, esto está en inglés y esto está en español Y bueno, aquí te dice, por ejemplo, si quieres añadir important en todos los tipos de CSS que vayas haciendo Esto, claro, quien no sepa CSS no tendrá ni idea de que es important Con lo cual, por eso no me quiero entretener tanto en estas opciones porque es más avanzado ¿Vale? Pero vamos, que para la gente avanzada aquí hay opciones muy útiles Y aquí, pues por ejemplo, para gente menos avanzada, pues puedes poner aquí en cuanto a la tipografía El tamaño de tipografía que quieres, ¿vale? Si quieres que sea en centímetro, píxeles, etcétera Normalmente no hace falta tocar todo esto porque dichos tamaños son en píxeles Pero otra vez, si de verdad no sabes nada, si sabes cero de CSS No hace falta tampoco ni ver esto porque con lo que hay por defecto te sobra, ¿vale? Luego, esto en cuanto a CSS, en cuanto al idioma, simplemente te dice que si quieres que se muestren las partes en inglés En la información emergente, es decir, toda la información que viene en este Spanglish Toda la información que viene en inglés si quieres que se muestre o no, ¿vale? Y luego esto de inactivo, esto es como quieres que se carguen estos estilos dentro del tema Por ejemplo, si tú en algún momento desinstalas el tema, o sea, perdón, el tema, el plugin Y has hecho una configuración muy buena, lo que yo te recomiendo es exportar esa configuración Con esta funcionalidad que vamos a ver Y darle aquí para eliminar todos los datos, todas las hojas que se han generado con este plugin ¿Ok? Esto es, digamos, las opciones más complejas dentro de lo que es las opciones generales Este iconito de aquí es simplemente para activar el plugin Esta ya las acabamos de ver Estas de aquí, pues son todas para las media queries, ¿vale? Que aquí puedes establecer a partir de qué ancho se considera un escritorio grande A partir de qué ancho un escritorio y tableta, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es, como ya digo, también un poquito avanzado Pero que sepáis que aquí se puede configurar los anchos personalizados Para que el plugin tenga en cuenta los anchos que le digas, ¿vale? Bueno, también puedes añadir nuevo, ¿eh? O sea, puedes quitar estos y puedes añadir los que tú quieras ¿Qué más tenemos por aquí en cuanto a Javascript? Pues aquí si quieres añadir un script lo puedes hacer aquí, ¿vale? No nos vamos a detener en eso mucho Esto es ver el código que se va generando automáticamente No hace falta que sepas tú escribir todo esto de memoria, ni mucho menos Simplemente cuando vas jugando con los botoncitos con diferentes opciones Para cada cosita que vayas seleccionando en la web Pues aquí se va a ir generando un código Y ese código lo vas a poder consultar cada vez que quieras Y modificarlo a tu gusto, claro, faltaría más Lo mismo va a ser con el Javascript Aquí, ¿vale? Aquí se iría añadiendo pues todo el Javascript que quieras Eso en cuanto a este de aquí Y luego este de aquí, este es interesante porque son todos los pasos que vas dando con el plugin Yo he estado pues toqueteando un poquito esta web para hacer ejemplos Y estos son todos los cambios que he ido haciendo Por ejemplo, aquí he puesto hace cuatro días el color de fondo de este color Antes estaba en blanco, pues puedo siempre restaurar todos esos cambios desde donde yo quiera Es bastante interesante Por si haces algo y luego haces otra cosa más Y no te has enterado de lo que has hecho Pues vienes aquí y lo restauras desde justo donde tú quieras ¿Vale? El siguiente iconito es este de aquí ¿Vale? Que esto es para gestionar paquetes de diseño Ellos en su web venden O sea, venden Sí, bueno, venden algunos Pero hay gratuitos por defecto Que son preconfiguraciones ya hechas Que si te gusta alguna pues las puedes probar aquí Y las puedes subir aquí o eliminarlas ¿Y dónde implementas esto? Pues cuando vienes aquí Puedes seleccionar aquí Ahora no hay ninguno porque no he instalado ninguno Pero aquí en el siguiente apartado Puedes importar desde lo que hayas instalado esos paquetes Y puedes o fusionarlo con lo que ya hay O sobreescribirlo con lo que ya hay ¿Vale? Y en cuanto a la hoja de estilo Aquí le puedes decir pues Dónde quieres que la cargue ¿Vale? Desde dónde quieres que la cargue ¿Vale? Ok Bueno, aquí tienes más opciones Le echas un vistazo y ya está Es que si no, de verdad va a durar mucho el vídeo Muy bien, esto es para, digamos, importar Y luego tienes exportar Cuando ya has estado usando el plugin en esta web Imagínate que es una web para un cliente X Y has estado varias horas o varios días Pues jugueteando con el plugin Haciéndolo todo genial Y has llegado a una configuración perfecta Que sabes que te va a servir para otra instalación Para otro cliente diferente Pues aquí puedes exportar Todos esos selectores Y simplemente importarlos En la nueva instalación que tengas de WordPress Puedes o bien Seleccionar aquí Las carpetas que ahora Vamos a ver para qué sirven Los selectores que hayas creado Dentro de las carpetas que hayas creado Porque estas las puedes configurar como tú quieras Puedes cambiarle el nombre Crear nuevas Eliminarlas, etcétera Y el CSS personalizado Atención para Los diferentes exploradores Que haya Incluso el Javascript que has generado Pero bueno, normalmente Con todos los navegadores Ahí se te va exportando todo Y luego todo esto lo importas Desde aquí ¿Vale? En la siguiente web Y el último conito que falta Es este de aquí, el de ayuda Pues que esto es En Spanglish puro y duro Porque esto está en español a la izquierda Pero por ejemplo Si quieres tener más información Sobre el fondo Color de fondo La información te sale en inglés ¿Vale? Esto simplemente para quien A lo mejor tenga un nivel inicial O medio de CSS Pues esto es como una Una ayuda Para revisar Oye, ¿qué era esto en el CSS De relleno y margen? ¿Qué era esto de De margin y padding? Vale, pues aquí te lo dice Esto está también Bueno, está Está en cualquier sitio En Google Pero está en su página web En versión online ¿Vale? Lo único que aquí pues Siempre te permite No salir de lo que es la web ¿Ok? Bueno, eso en cuanto A la información Ya hemos revisado Hacemos un poco recap De esto Las preferencias Dentro de las preferencias Tienes todos estos iconitos Cada uno con sus funcionalidades Muy bien Pues ahora vamos a ver Este menú Y luego veremos Esta parte de aquí Que es la que más nos interesa Y luego haremos un par de ejemplos Entonces este menú de aquí Decía que tiene Algunas funcionalidades Que no hay en preferencias Porque por ejemplo Esto lo puedes poner En modo draft Que significa que Cuando yo hago algún cambio aquí No se va a ver reflejado En ningún momento En la parte pública ¿Vale? Lo voy a quitar Esto ya lo hemos visto Porque esto si te fijas Es en el apartado este de aquí Esto ya lo hemos visto Con lo cual Cuando veamos estos iconitos Esto de aquí En ese menú Significa que Forma parte de lo que es Ese pop-up Esto ya lo hemos visto Eso ya lo hemos visto En view Aquí Esto es el código O sea El editor de código en sí Que al hacer así Ves que Se desactiva Digamos Todo lo que es Los iconitos Con imágenes fáciles Y se activa La parte avanzada Que es directamente Escribir ahí El código CSS Pues aquí es en donde Los que sois más avanzados Podéis olvidaros De todos los dibujitos E iconitos Para digamos principiantes Y directamente Trabajar aquí Con este plugin ¿Vale? Que también os ofrece Aquí la posibilidad De diferentes Con Internet Explorer Diferentes versiones Poder ir Configurando bien Esa CSS Para cada una De las De las diferentes versiones Y añadir aquí El Javascript ¿Vale? Vamos a ir de aquí Luego Aquí esto ya lo hemos visto Que es el código generado Esto es Una URL Para ir viendo Los cambios Que vas haciendo En la página Si quieres ¿Vale? Esto es para ir A pantalla completa Pues bueno No tiene más Esto es para Ocultar Por ejemplo Esto Si ya te lo sabes De memoria Porque has usado El plugin Y necesitas más espacio Pues le das aquí A Ocultar Esos textos Porque ya sabes Que es cada cosa ¿Vale? De todas maneras Si haces hover ¿Ves? Te sale ahí Que es cada cosa La vuelvo a poner Y aquí las reglas Estas reglas de aquí Pues si vas cambiando Aquí ancho Por ejemplo De esta imagen Pues puede que te sirvan Estas reglas Si no te hacen falta Y quieres más espacio Siempre las puedes quitar ¿Vale? Quien use El constructor De Viver Builder Esto te permite Activar Viver Builder Aquí dentro Por si quieres cambiar En un momento Algo de la imagen Si quieres cambiar Esta imagen por otra Pues eso al activarlo Sin necesidad de salir De la interfaz De MicroThimmer Te conectas a las opciones De Viver Builder La cambias Lo guardas Lo publicas Y todo sin salir De lo que es esto ¿Vale? Esa es la integración Que tiene con el Page Builder Y Highlight Esto si pinchas No hace nada Pero Control Alt H Pues lo voy a hacer Esto es para que veas Las cosas que has cambiado ¿Vale? Por ejemplo Yo solamente he jugado Con el Header Pues ahora mismo Estoy manteniendo Esa combinación de teclas Y se me resalta Lo que he cambiado De aquí Aquí he puesto Una animación loca ¿Vale? Que hace así como Esto Seguro Justo Esta animación De este selector Bueno Eso viene ahora Vamos a seguir Con esto Esto ya lo hemos visto Que es lo de Restaurar las versiones ¿Y qué más tenemos aquí? Lo de limpiar estilos ¿Vale? Que elimina Todos los estilos ¿Vale? Dale como estaban al principio Y resetear todo Esto resetea Todas las carpetas Que has creado Todos los selectores Que has creado Esto te lo deja Como al principio De todo ¿Vale? Por si crees Que has metido la pata Y quieres digamos Empezar desde el principio Pues ese es El botón Al que hacer clic Los packs Ya hemos visto esto Hemos visto importar Y hemos visto exportar Por lo cual esta parte No hace falta verla Y lo de la ayuda Es lo mismo Como hemos visto Lo único que aquí te da Pues diferentes accesos Por ejemplo Al forum que ellos tienen A un tutorial De responsividad Etc ¿Vale? Y esto se va Autoguardando Cualquier cambio que hagas Con lo cual Cuando haces hover aquí En exit Puedes ir al backend O al frontend ¿Vale? A la parte de administración O a la parte pública De tu web Muy bien Ya hemos hecho El popup Con todas las opciones Este menú superior Derecho Con todas las opciones Y ahora vamos a ver Un poquito Como funciona esto No las vamos a ver Una a una Porque son bastante Fáciles de saber Que son ¿Vale? Esto es Bueno Este es el El código Aquí en cuanto a opciones Para texto Que ya sabes Para que sirve todo esto Cuando pinchas Te salen más aquí Por eso se dice Que hay ochentas Porque cada vez que pinchas En uno Te salen aquí Sub opciones ¿Vale? Para Por ejemplo Las sombras Puedes ponerlas aquí Puedes poner aquí Los colores ¿Vale? Por ejemplo El color de fondo Una imagen de fondo Etc Y todo eso se va Autogenerando En el código ¿Vale? Los degradados Si quieres El tamaño De Por ejemplo Si yo quiero cambiar El tamaño De este botón Se hace ahí ¿Vale? De hecho Va a ser un ejemplo Que vamos a hacer Esto es el Margin y el padding Quien no sepa La diferencia El padding Siempre está por dentro ¿Vale? Digamos Si yo le doy un padding Aquí Será siempre Espacio por dentro Esto es CSS básico Y el margin Es por fuera Si yo le doy aquí Margin Va a separar Estas fotos Por fuera ¿Vale? No hace falta Que sepáis eso ¿Vale? Los bordes Puedes aquí Jugar con ellos Esto es muy parecido A una tabla de Excel ¿Vale? Y esto Las flexbox ¿Vale? Quien no lo sepa Pues que vaya jugando Con ellas Y es El cómo se van Mostrando el contenido A través de las Flexbox Estas ¿Vale? Luego aquí La posición ¿Vale? Esto es digamos Un poquito de todo aquí Posiciones de los elementos ¿Vale? Que se vaya hacia la derecha Izquierda Que flote Etcétera Las animaciones Aquí hay un puntito azul Porque para este selector Que hay ahora mismo MainHeaderBar Hay una animación Que he activado Que es esta Que eso es bastante útil Porque puedes saber Que has modificado Esto en este caso La animación ¿Vale? Que esto lo vamos a ver Por ejemplo En En la URL Bueno No la ha cambiado Pero vamos Si me voy a Al principio ¿Ves esto? Cuando la cargo Que tiembla Pues esto es eso Que se hace enseguida Si la cambio Por ejemplo Flash Aquí lo previsualizo Un poquito Una locura de animación O eso Y como ya se me ha guardado Si voy aquí Y actualizo Ya hay esa animación ¿Vale? Visto que rápido Se hacen las animaciones Pues eso es Una de las cosas Que más me gusta Del plugin este Bueno Esto es para animaciones Estas son las transiciones Que es parecido ¿Vale? Por ejemplo Si quieres hacer una transición De no verse A verse ¿Vale? Aquí puedes decir Cuanto quieres que tarde Esto Cuanto quieres que Tarde en cargarse Y todo esto Y aquí pues El comportamiento igual ¿Vale? Todo esto es CSS De una manera Muy muy visual ¿Ok? Aquí por ejemplo Puedes cambiar La forma del cursor Y aquí puedes cambiar La visibilidad Que tenga Algo ¿Vale? Entonces para entenderlo Desde un principio bien Esta botonera Vamos a hacer Un par de ejemplos Entonces un ejemplo Va a ser Un caso real Por ejemplo Si un cliente dice Oye Que quiero esto En naranja Con el fondo naranja Y quiero que esto sea Todo lo largo De este cuadrito De aquí Entonces ¿Eso cómo se consigue? En el artículo Explico los pasos De cómo funciona Este plugin Que básicamente Haces Click aquí En target Y esto dice Vale Seleccioname No estoy haciendo click En ningún sitio Seleccioname Que quieres cambiar Entonces aquí dices Vale Quiero cambiar este botón Y dentro de este botón Te dice Si pinchas Te dice Vale Pero aquí quieres Este botón Quieres los botones Que están linkados De alguna manera A este Vale Entonces esto Haciendo hover Aquí puedes ir viendo A qué afecta esto Aquí no se está viendo Mucho A ver Por ejemplo Si este Ves que hay dos botones En la homepage Pues este cambio Va a afectar A los dos botones Pero en este caso Solamente quiero A este botón En concreto Con lo cual Solamente hay uno Y es este de aquí ¿Vale? Entonces lo señalizo Aquí Este Y ya digamos Me lo ha guardado En la carpeta general Yo siempre puedo moverlo A otra carpeta ¿Vale? Este Lo puedo Puedo crear otra carpeta Y moverlo Y aquí tengo Todos los selectores Por ejemplo Si yo creo aquí Una carpeta Que ponga botones ¡Uy! Se me va Botones Y quiero este Y digo Oye que no quiero este aquí Quiero este en los botones ¿Vale? ¿Para qué sirve este? Esto Para luego Estar Organizado Cuando tengas Un montón de selectores Si Digamos Haces una web por completo Con este plugin Que es lo ideal Aquí vas a tener Un montón de selectores Con lo cual Es mejor tenerlos Todos organizaditos Para cualquier cambio Que quieras hacer Sepas en dónde encontrarlo De una manera Bastante rápida Bueno A lo que vamos Aquí tengo este botón Y esto Si hago aquí Hover Me va a decir ¿Cuál es? Así lo ves fácil Puedes editar este selector Le puedes cambiar el nombre Etcétera Puedes desactivarlo O En opciones avanzadas Por así decir Puedes Despejar el selector Es decir Borrar lo que has hecho Puedes eliminar este selector O copiarlo ¿Vale? Y puedes Y puedes A ver si lo digo Puedes Puedes No me está saliendo Puedes reelegir El selector El elemento que quieras Con esto Si no quiero que sea ese botón Y quiero que sea ese cuadro Toda esta configuración Puedo hacer Que afecte Con ese botón Seleccionando Este cuadro En lugar del botón ¿Vale? En este caso Pues no lo voy a hacer Porque no me hace falta Bueno Vuelvo aquí Y ya tengo esto Digamos Seleccionado Entonces ¿Qué me ha dicho el cliente? Que lo quiere naranja Y todo ancho ¿Vale? Pues En el fondo Yo porque ya me lo sé Casi de memoria Pero digamos El color de fondo del botón Es aquí En decoración Y en fondo Y aquí Hay un color seleccionado Y aquí de una manera Muy fácil Si tienes un código Específico De Hexadecimal Del naranja Que quiere el cliente Pues lo pegas aquí Y si no Pues tú eliges El que quieras ¿Vale? Ves que pone aquí O sea Mientras voy Cambiándolo Se va cambiando aquí también Voy a elegir Esa naranja Ok Ya lo tengo Y ya se ha autoguardado Si me voy aquí A la página principal Esto ya Se ha cambiado aquí también ¿Ves? Que fácil ¿Qué más vemos? Vemos que hay un borde rojo Entonces ese borde rojo Me voy a los bordes ¿Vale? Aquí Y este borde veo que tiene Todo esto rojo Y digamos que no No quiero Bueno Quiero el borde del mismo color Que el fondo del botón Pues si le doy ahí Ahí Si le doy ahí Aquí A ahí Si le doy ahí A aquí Y si le doy ahí A aquí Todos esos bordes Se me han convertido En naranjas ¿Vale? Ahí están En naranjas ¿Y qué más quería? Quería el ancho del botón Y el ancho del botón Por ejemplo Es aquí ¿Vale? Para este ejemplo Y aquí tengo el ancho La anchura mínima La anchura máxima Pero el ancho este Pues quiere que sea Por ejemplo Vamos a probar con 500 Eso es muchísimo Claro Entonces vamos a bajar A la mitad Ahí se baja Y voy a ponerlo Un poquito más ¿Ves? Así O sea Pilláis un poquito el concepto Ir ahí jugando Para coger la medida justita Del cuadro este 2.70 Venga ¿Vale? Es una manera un poquito Bueno Un poquito de juguetear Porque hay maneras Mucho más efectivas De saber el ancho Pero para no liaros Pues que sepáis que es así Igual si lo quiero Un poquito más alto Se puede ¿Vale? Y en el momento que Que queráis Los valores por defecto Basta con borrar esto Y se pone el que había Por defecto Que es 43 Rápidamente Para saber Para que entendáis esto De los margin Y el padding Si él quiere Si un cliente quiere Que haya por ejemplo Más espacio Entre la palabra Submit Y lo que es El border de arriba Pues yo le puedo dar aquí El doble Por ejemplo 20 píxeles ¿Vale? Y ahí veo que se sube ¿Vale? Pero claro Si lo subo Tengo que bajarlo de aquí Con lo cual Ahí ya vais jugando ¿Ok? Vale Esto ya está hecho de aquí Y ya se ha auto guardado Y ahí tiene Esto de aquí ¿Ok? Vamos a hacerlo Digamos Manualmente Lo vamos a hacer Con el fondo Esto en lugar de negro Lo quiero azul Pues un azul básico ¿Vale? Entonces para que veáis La diferencia Entre hacerlo así Y hacerlo de manera Avanzada Voy a poner aquí El editor de código ¿Vale? Pero quiero Quiero este Este de aquí Lo selecciono Creo un selector En la carpeta Que yo quiera Por ejemplo Voy a poner Contenido ¿Por qué no? Creo el selector Entonces aquí Ya tengo seleccionado En el CSS Esa Digamos Ese destino De estos cambios Que voy a escribir ahora Y lo voy a poner ahora En azul Entonces sería aquí Back ¿Veis ahí que esto es un Un editor muy bueno Porque te va sugiriendo clases No hace falta acordarse de todas Y para un background color Pues blue En este caso Entonces aquí Para ver los resultados Hay que guardarlo ¿Vale? Y para guardarlo Se le puede dar Por ejemplo El shortcut En mac manzanita S Y en windows Control S ¿Vale? Para guardar Y al guardarlo ¿Vale? Ahí le he dado al A guardar Como si fuera un word Se me ven los cambios Y ahora lo pongo Por ejemplo en red Y le doy a guardar Se me cambia ¿Vale? Lo vamos a poner en blue Y ya está Aquí puedes usar un código cualquiera Por ejemplo Puedes usar O sea me lo voy a inventar Este código Y ese código es este color ¿Vale? Entonces voy a poner otro Y ese otro color Es este color negro Bueno Lo voy a poner en azul Y ya está Muy bien Pues esto es la manera Digamos avanzada Que quien no quiera estar Con tantos botoncitos Y con tantas cositas Más para gente Que está empezando Pues directamente puede trabajar aquí Para diferentes versiones de internet Etcétera Y es una manera Bastante rápida ¿Vale? Entonces esto es La gran diferencia Que hay entre Lo 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 de los beginners Y lo avanzado Vamos a hacer otro ejemplo Rápido Por ejemplo Poner esto en naranja Pero vamos Que no hay así Mucho más que ver Este es básicamente El plugin Y ahora pues quiero Por ejemplo Poner estos tres títulos En verde Pues recordamos Los seleccionamos aquí Aquí este ¿Vale? Y aquí digo Voy haciendo joven Hasta que vea Que se seleccionan los tres Pues esto Está afectando A los tres títulos De los platos En este caso Ya los tengo seleccionados ¿Ok? Aquí Están dentro de botones Los podría mover A otra carpeta Por ejemplo Títulos ¿Ok? Y ahora le voy a cambiar Simplemente El color del texto Me ven Aquí El color En texto Me voy a tipografía Y a color Ahora es negro Me han pedido un verde Pues va a ser por ejemplo Este verde oscurito ¿Ok? Ahí está Y nada Pues estos cambios Siempre se ven reflejados Automáticamente aquí Esto en azul Esto así Bueno eso habría que arreglarlo Pero no pasa nada Y esto está en verde Y ya lo tengo todo guardado Y puedo hacer los cambios Cuando yo quiera Pues esto ha sido todo Por mi parte En cuanto a explicaros Este súper fabuloso plugin Porque a mí me encanta Este plugin Ahorra de verdad Mucho tiempo Ahorra muchos dolores de cabeza Y además tiene Muy buen soporte Y funciona de verdad Muy muy bien Lo recomiendo al 100% Ha sido todo por mi parte Muchísimas gracias Por estar atentos A este vídeo Leeros el artículo Aprender un poquito más Sobre WordPress Y nos vemos En el siguiente artículo Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo!